Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. La selección mexicana femenil sub 20 de fútbol se impuso al cuadro de las salvadoreñas, dejándolas fuera de la carrera con un 5 a 1. Viene manejando rápidamente por el sector derecho, la pelota iba, el conjunto mexicano buscando por allá la pelota, hablamos de Anet Vázquez, la número 10, Isaac Lateral en este preciso momento, 0 por 0 el partido viene para jugar de manos, atentos señoras y señores, lo va a hacer rápidamente, por allá la número 2, hablamos de la señorita Daniela Monroy, entrega en corto la pelota rápidamente, viene jugando atrás para que la vaya dominando, manda Marroquín, mete trazo largo en corto, puede venirse México por el primer tanto, está remate, pierna surda, violento remate, termina bien atajando a Andrea Dada, impresionante de lo que se acaba de salvar, se acaba de salvar, la señorita también detrás o larga, de piso arriba, impresionante, lo comenta en el show. Efectivamente Andrés, otro remate peligroso de Marix Maldonado, estuvo muy bien Andrea Dada, Andrés la guardameta, salponía que ya ha sacado dos opciones importantes de gol y aparece nuevamente para ahogar el grito de gol de Las Méxicas. Así es señoras y señores, buen partido que tenemos en vivo y en directo a través de las Spory de rey deportivo para todos ustedes, viviendo el fútbol con la máxima emociones, hay tiro libre y pelota quieta, vamos a ver cómo aprovechan las mexicanas esta gran oportunidad de avanzar en dos a semifinal y levantan el centro, arriba, dale, le queda la pelota, viene para pegarle en el rebote Marix Maldonado, al arco, al arco, al arco, gol de México, un central área la pelota que rebota y Marix Maldonado de pierna derecha a la número 17 termina marcando el primer retanto señoras y señores para las mexicanas, uno por cero lo gana México a través de la disciplinación perfecta pude meter el centro al área, arriba la pelota bien elevada, va cayendo, le queda fuera del área, pasó de largo, alista el gatillo, le queda para Daniela Delgado saca el remate potente, ahora aparece Anet Vásquez, mete en profundidad la pelota entre el área, están pidiendo Chay, levantó la pelota arriba gol, 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 gol gol, 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 gol gol gol, 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 gol gol de México qué buen pase de Anet Vásquez para Maritza Maldonado la número 17 quien se habilita recibiendo la pelota dentro del área, un pase con pierna zurda y aparece Natalia Mauleón, señoras y señores, la número 11 para mandarla al fondo de la red 2 a 0 lo gana México, señoras y señores en el olímpico, Félix Sánchez en eso efectivamente Andrés, pero qué asistencia espectacular de Maritza Maldonado la número 17 que de pierna zurda buscaba sobre el costado derecho a Natalia Mauleón la chiquitica mexicana que llegaba y se marcaba el segundo Andrés para la selección mexicana 10 minutos de terminar esta primera etapa ya lo está ganando México 2 a 0 señoras y señores vendiendo con nosotros se nace 40 y el rey deportivo señoras y señores vamos a ver por acá sigue llegando Carlos Orellana también ya les vamos saludando en instantes se viene la contra de México esta puede ser buena la tiene Natalia Mauleón tira un globito arriba que golazo que golazo que golazo golazo gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol Gol, gol de México, un buen pelotazo cruzado hacia el sector derecho, estaba muy salida Andrea Dada y Natalia Mauleón le tiró una picadita de pelota espectacular, le dio un baño, sorprendente a Andrea Dada y pone el tercer tanto para México. Y el segundo para Natalia Mauleón, Andrés, la jugadora con la dorsal número 11, pero qué golazo se marcó espectacular ese globito, qué manera de pegarle abajo a esa pelota Andrés, no pudo hacer Andrea Dada una gran definición sin lugar a dudas, qué golazo se marcó Natalia Mauleón, minuto 46, ya finalizando ya al final de este primer tiempo. Terminan los primeros 45, señoras, sí señores, los primeros 45 minutos a través de las Sponies. Desde el fondo largo el cabezazo de Alexandra Ramírez, intenta también recuperar, aparece Isabela Recinos, hay una serie de rebotes en la mitad del campo, Carolina Ayala la pierde, gana rápidamente la pelota, tocó el corto para Victoria Sánchez, combinó para Isabela Recinos, Recinos para Victoria Sánchez, pierde la pelota, va ganando la selecta y lucha. De cuerpo de fuerza, se enredaron, perdió la pelota, engancha a la marca, arriba aparece desde atrás, recuperando la pelota Mónica Mancía, suelta rápidamente el pelotazo largo, un trazo larguísimo. Jocely le quedó la pelota, le viene quedando arriba, al arco, al arco, al arco, gol, 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 gol. Gol de la Selecta Una pelota, se equivocaron en zona baja Samantha López y Victoria Sánchez Cayendo se terminó empujando la pelota Complicaba a Samantha que la dejó en camino No lograba llegar Karol Cazares y descuenta el salvador Efectivamente, se equivocaron ahí el marcador Los algoritmos, ¿qué pasó? ¡Ojo! Que la Selecta logra el descuento Señoras y señores Vamos a ver si se mete en el partido aquí en las Sports Y Rey Deportivo transmitiendo Efectivamente, vamos a ver el partido bastante intenso En estos últimos minutos La gente que se sigue conectando con nosotros ¡Ojo que ataca México! Se viene el combinado ¡México! Así es, señoras y señores Gracias a toda nuestra querida audiencia Que sigue conectada en esta buena transmisión digital Dice por aquí Amochine Pérez Dice saludos desde Puebla, México Igualmente para usted a Oscar Cruz Que nos saluda desde Pittsburgh, California También por aquí A un Pato Músico También le mandamos saluditos A un Pato Músico A Emma García Saludos desde California También bastante gente que sigue llegando Que se une con nosotros Levanta la pelota Isabela Gutiérrez Mete el centro al área ¡Carol Cazares! Gol, 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 gol saltó solita, saltó solita y la mandó a guardar, la manda al fondo de la reina, lo gana México, cuatro goles por tal, señoras y señores, vamos a ver, hay una falta, hay una falta que termina marcando la árbitra del compromiso por aquí, Edmund Díaz de León, dice saludos desde San Luis de Potosí, felicidad por su excelente narración, saludos, gracias mi estimado, Rolando de Luna también que llega con nosotros, se queda Yuliza Mendoza, a Gustavo Díaz, vamos a ver toda la gente que se va prendiendo, tiene un tiro libre México, Vamos a ver como aprovecha esta oportunidad, parada frente a la pelota, ahí está Isabela, tierra para meter el centro, arriba el área, viene cabeceando sola el arco Kimberly Guzmán, gol, 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 gol Gol de México El centro de Isabela Gutiérrez y Kimberly Guzmán La zaguera central a número 15 Que impacta de cabeza Vinciendo el arco de la portera Andrea Dada Y ya lo gana 5 goles por 1 La selección mexicana Señoras y señores 5 goles a 1 Lo gana México Ya mi compañero Nelson no me acompañará más En el resto de este partido Por lo cual les llevaré el relato y los comentarios De estos minutos finales de este compromiso Vamos a ver la gente que sigue llegando Gracias a todos los que se suman por acá Ismael Hernández, saludos desde Florida También que llega Águila Real MX A PUN, a Segna, a Calván A todos los oyentes, señoras y señores Vamos a ver que termina marcando La árbitra del partido, la referí Hondureña En el chivato de este compromiso va a jugar de manos Alexandra Ramírez Vamos a ver Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que estén al tanto de lo mejor del fútbol mundial Se viene con la pelota Vamos a ver Hay otro saque lateral Se termina marcando Otro saque lateral Hay saque lateral Señoras y señores Arriba Que se sienta ese ánimo A través de la señal De la Sport y del Rey Deportivo Viene jugando con la pelota Sobre la mitad De esta La torre Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros Si Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe Y que ese buen día Ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará